Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan El resto del mundo, deseo sincero de éxitos en la batalla Que pensemos despacio, que eramos deprisa y caminemos con la frente alta Y pese en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de piel Olores de vida plena A ver como canta el canal Es un palpadeo, un rapido de estrella, un rayo del sol Que deja el cielo, cambiar un instante la forma en que los cuerpos toman aire Es un palpadeo, un rapido de estrella, un rayo del sol Que deja el cielo, recordar Los finales, no se va a imaginar como sería el pecado Son los humanos, animales, que tienen miedo de no ser capaces de controlar Con los distintos salvajes que se pelean Contra cada intento de ser mentores Busca como un lucro, la manera De poder terminar con el hambre Que se ha vuelto a despertar implacable Música 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 ¡Buenas noches, Alcala!